¿Cuánto tiempo? Pues es una cantidad bien moderada, pero es que, bueno, no lo puedo decir en pie, ¿no? ¿Pero el abuso? El abuso es la prepotencia que ellos han tenido hacia el trabajador. Oiga, Gonzalo dice que está para defender al sindicato y que se retomen los orígenes de... Así es. Sin embargo, ustedes tienen un problema con... Así es, exactamente. Nosotros hemos visitado al señor Gonzalo Figueroa. Este, le hemos mostrado el toma de nota. De igual manera, él siempre ha seguido apoyando al secretario general, que es Eduardo Martínez Vázquez, ¿no? Y ahorita, ¿cuál es la condición laboral de ustedes? La condición laboral, estamos ahorita en un acercamiento con el señor presidente. Sí, estamos en la luna. Es un sindicato conciliatorio y estamos esperando nada más el acercamiento. ¿Sigue sin poder trabajar ustedes? Así es. ¿Cuántos son los trabajadores? Los trabajadores somos... Fuera, ahorita desempleados, somos 45. Y... Ajá. ¿Y que pudieron los que pudieron un poquito trabajando? Y los que están ahorita trabajando son 50. Muchas gracias. De nada. ¿Qué le hagan? Gonzalo, ¿qué le hagan? Con el mismo tema, platicando sobre ese problema que tienen ustedes. Pues la problemática que tenemos ahorita actualmente es sobre el apoyo del señor Gonzalo Figueroa, ¿sí? Este, que sigue apoyando al líder que es Eduardo Martínez Vázquez, del cual él nos ha hecho un fraude, digámoslo así, Eduardo Martínez Vázquez, en no regresarle el dinero a los trabajadores, que no es de él, es de los trabajadores. ¿De qué parte son los trabajadores? Del sindicato DIF. El DIF, de la presidencia. Así es. ¿Su nombre? Nancy América Delgado Torres. ¿Puesto? Secretaria General. Información en Mazatlán General.